Bahía de Soledad una de las numerosas bahías poco profundas que jalonan la costa pacífica desde la Baja California hasta México desde hace unos 40 millones de años se refugian en el secreto de estas lagunas los pelícanos, semejantes a pterodáctilos y también esos enormes mamíferos que durante la evolución pasaron de la vida terrestre a la vida marítima las ballenas del desierto El Mundo Submarino El Mundo Submarino El desierto de las ballenas El Mundo Submarino El Mundo Exterior El Mundo Submarino El Mundo Submarino El Mundo Submarino el Mundo Submarino abusa 22 de diciembre. Seguimos a lo largo de la costa americana un grupo de ballenas grises en su viaje hacia el sur. Para filmarlas, los hombres se echan al agua con o sin escafandra, despreocupados por el tamaño de estas ballenas grises que son las únicas que no poseen aleta dorsal. Estamos intrigados por el nacimiento de los ballenatos. Según los relatos de los cazadores de ballenas, cuando la madre está a punto de parir, gira sobre sí misma y pone su panza hacia la superficie para que el recién nacido pueda aspirar con mayor facilidad su primera bocanada de aire. Pero de pronto una ballena gris, aún más enorme, por su próxima matrimonio, golpea con su cola a sus perseguidores. Una masa de toneladas enfurecida cae sobre una de las zodiacs del calipso. Los hombres se han librado de una buena, pero el material ha sufrido. Se ha visto a una ballena gris herida, reducir a migajas de un solo coletazo, una sólida embarcación de seis metros de largo. Muertos cazando ballenas, es una inscripción que aún se puede leer en las lápidas de algunos cementerios a orillas del Pacífico. Estas inteligentes ballenas grises tienen rápidos reflejos. Muy afectados, un verdadero diablo. Y Crash cayó sobre nosotros. Yo creí que tenía una pierna rota, increíble. Estábamos lejos y nos preguntábamos qué sucedía. 4 de enero. Hemos recurrido a un avión de reconocimiento para que nos ayude a localizar los diferentes grupos de ballenas en migración hacia las aguas tropicales. De hecho, perdemos contacto con ellas cada noche. Y sin el avión, tendríamos que perder cada mañana varias horas para volver a encontrarlas. El viaje de las ballenas grises empieza en el Océano Ártico y en el Mar de Bering. Es ahí donde terminan de amamantar a sus crías. Se hartan de plantón y crustáceos. El banquete dura todo el verano. Tras haber acumulado grasas para ocho meses, emprenden, en pequeños grupos, un prodigioso recorrido de más de 6.000 kilómetros. Es la más larga migración de todos los mamíferos del globo hasta alcanzar los sitios en que cada año se encuentran con los machos. Son fecundadas en las últimas semanas de una gestación que solo dura 12 meses. Tienen una cita en las lagunas desérticas de la Baja California, donde el calipso va a su encuentro. Mi hijo Philip filmará esta expedición. El doctor Ted Walker, eminente especialista del Instituto Oceanográfico Scripps, nos ayudará a estudiar la vida de las ballenas grises. Su futuro está amenazado. Si aprendemos algo más sobre estas ballenas, quizá podamos preservar la especie. Capitán, ahí está el Polaris. ¿Polaris? Canoe. Es el encuentro con... con Polaris. Durante esta expedición, el comandante Philip Cousteau y el doctor Walker operarán a partir del Polaris III, un barco de poco calado que permitirá seguir las ballenas a las lagunas poco profundas en las que van a dar a luz sus ballenatos. También intentaremos, a partir del Polaris, aislar y marcar algunas ballenas durante la última parte de su viaje. Las etiquetas están atadas a unos aguijones inofensivos. El doctor Walker quiere saber a partir de estos marcajes si las ballenas permanecen en la misma zona durante la época de reproducción o si recorren los 900 kilómetros de toda la costa de la Baja California. Las poderosas ballenas grises no permiten que aminoren su marcha. Huyen. Aumentan su velocidad siempre en la misma dirección. Huyen. 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 Veamos ahora un tipo de marcaje distinto y difícil. Se trata de amarrar una boya luminosa a un jefe de grupo, a un cabecilla. El doctor Walker intenta averiguar si los animales se dispersan durante la noche para dormir o si continúan incansablemente su migración día y noche. La primera ballena elegida como blanco gira bruscamente alrededor de la zodiac enredando la línea de la boya en la hélice. Uno de nuestros compañeros observa el surtidor de otra ballena y por segunda vez, Kanoe intenta fijar la boya. El segundo intento resulta tan infructuoso como el primero. La ballena gris que dirige el grupo ha tomado de nuevo su lugar en cabeza. Se lleva el arpón a bordo del Polaris para examinarlo. ¡Qué piel tan dura tienen estas ballenas! Dice el doctor Walker mirando el arpón torcido. Kanoe se desalienta. Continúa la persecución. Se ha divisado un gran macho. Siempre es un macho quien conduce el grupo. Pero parece que las ballenas se han puesto de acuerdo. Nuestras intenciones son sospechosas. Se han comunicado mediante señales acústicas. Inalcanzable. La ballena se sumerge. Kanoe aminora la marcha y espera. En efecto, si no se las molesta, las ballenas cuando están en migración no permanecen mucho más de cuatro minutos seguidos bajo el agua. ¡Mira! ¡Ya sale! ¡Ya sale! ¡Mira! ¡Ahí! Kanoe prepara con cuidado la aproximación mientras la ballena gris regresa a la superficie. ¡La tengo! ¡Yujú! Esta vez el intento ha tenido éxito. ¡Ve soltando! La ballena, guiada siempre por su instinto, sigue su camino hacia el lugar en el que desde siempre todos los animales de su especie se reúnen en invierno. La Zodiac se mantiene a la altura de la boya dispuesta a intervenir. Una ballena gris que efectúa su migración estacional debe mantener sin descanso durante cerca de dos meses su ritmo de crucero y durante todo ese viaje no se alimenta. La mayoría de las ballenas grises eligen un itinerario que sigue la línea de los grandes bajíos paralelos a la costa. El doctor Walker observa que de todas formas la ballena marcada continúa su camino durante la noche. Cuando llega el alba, el Polaris hace 18 horas que sigue al animal. Ahora estamos a pocas millas de las aguas en las que se aparearán estos gigantes. Ted Walker muestra en la carta las primeras lagunas. Las ballenas empiezan a reunirse. El comandante Cousteau se dirige al Polaris donde Ted Walker le propone un programa de experimentos. El doctor Walker indica la estela de la ballena que lleva directamente a la bahía de Magdalena. La ballena gris se encuentra al final de su viaje. Entra como en su casa en esta laguna que se abre en medio de las arenas. Golpea violentamente el agua con su aleta caudal para señalar su llegada. Quizás solo sea la expresión de su alegría animal, pero la boya de marcaje se ha soltado. Flota inmóvil en el agua. La ballena recupera su libertad al llegar a su lugar de cita. Respetaremos este antiguo santuario. Es la mansión de una de las más majestuosas criaturas que jamás se hayan trasladado por nuestro planeta desde que comenzó la vida. La ballena gris, la ballena del desierto. 27 de enero. Hoy Philip va a salir en el globo de aire caliente del Calipso para observar la región en la que se aparean las ballenas grises. Con un poco de suerte, podrá divisarlas en el agua clara un poco más allá de las primeras lagunas, que están muy turbias. Intentaremos observar y filmar una escena que, sin duda, jamás ha sido vista por el hombre, el apareamiento de las ballenas del desierto. Las ballenas grises vienen a reproducirse en estas lagunas de la Baja California, primero porque las aguas son cálidas. Los ballenatos, frágiles en su nacimiento, se proveerán rápidamente gracias a la rica leche materna de una gruesa capa de grasa que les protegerá en el Ártico. Además, estas lagunas son ricas en plantón y en invertebrados, lo que permite a los adultos encontrar alimento. Desde su observatorio aéreo, Philip Cousteau divisa un macho que hace una corte agresiva a una hembra aparentemente condescendiente. Un cámara del Calipso se apresura para ir a filmar esta escena. Nuestro cámara se acerca silenciosamente a las ballenas, ahora acopladas. A pesar de las precauciones tomadas para no asustarlas, la hembra nota una presencia. Se separa del macho y se sumerge. El macho la sigue. Como todos los enamorados del mundo, necesitan intimidad. Van a buscarla en las profundidades. Un golpe de suerte increíble. Tres ballenas grises, dos machos y una hembra, excitadas e indiferentes, aparecen en la superficie a pocos metros de la zodia. El cámara, sin hacer ruido, se desliza por encima de la borda y fija en película lo que ningún hombre había visto antes de él. El monstruoso abrazo de los dos leviatanes de las profundidades en presencia de otro enamorado no menos ardiente. Esperando que Filip baje, recuerdo a mis compañeros por qué se las llama ballenas del desierto. En el siglo XIX, un capitán ballenero tuvo la sorpresa de divisar entre las brumas del calor del desierto los surtidores de las ballenas. Acababa de descubrir el secreto de las lagunas en las que las ballenas grises tienen sus citas amorosas. Los balleneros ya no cazan aquí. Desde 1946, el gobierno mexicano tomó disposiciones para proteger las ballenas en estas aguas. Solo vienen sabios o pacíficos submarinistas. El 2 de febrero, Filip Custó y el doctor Walker se disponen a observar y a filmar las madres con sus crías. Ballenas y ballenatos, recién nacidos, viven aparte del grupo. Este aislamiento hace más difícil acercarse. Una madre alarmada puede volverse muy peligrosa. Se ha visto cómo atacaba pequeñas embarcaciones de pesca que habían tenido la desgracia de pasar entre ellas y sus ballenatos. Hay pocas esperanzas de poder filmar convenientemente las ballenas y sus pequeños. No hay visibilidad, pues las ballenas remueven el fondo para buscar su alimento levantando grandes nubes de lodo. El agua es poco profunda y está turbia debido a una capa de plantón de 10 a 12 metros de espesor. Para sorprender una madre con su pequeño en este puré de guisantes, los submarinistas deben meterse en el agua sin escafandra. Es indispensable un silencio absoluto para que el cámara llegue a 3 o 4 metros de los ballenatos. La hazaña parece irrealizable. Las madres detectan a los submarinistas gracias a sus órganos de exploración acústica, verdadero sonar natural, y se alejan tranquilamente con sus crías a remolque. Después de un centenar de intentos, los más obstinados submarinistas están decepcionados. Las ballenas grises que apenas han dormido durante los tres meses de su migración hacia el sur se recuperan tras el nacimiento de los ballenatos. Permanecen inmóviles en la superficie de la laguna y su respiración regular marca su sueño profundo. Entonces podemos acercarnos silenciosamente hasta algunos metros de ellas en una pequeña embarcación. Los ballenatos, siempre hambrientos y en perpetuo movimiento, como los recién nacidos de muchas especies, no aprecian mucho este descanso de la atención materna. Demasiado débiles aún para atreverse a alejarse, los bebés ballena ocupan su tiempo golpeando con la cabeza a su madre, amodorrada, como para despertarla o sencillamente para asegurarse de que ese gran cuerpo apacible y familiar sigue estando ahí. Los ballenatos salen del vientre de su madre, primero la cola. El recién nacido puede de este modo llegar inmediatamente a la superficie y tomar su primera bocanada de aire. Sabe nadar desde su nacimiento, pero no abandona el flanco de su madre hasta estar destetado. Para un ballenato, ese gran cuerpo representa alimento y protección, pero también sucede que el casco de un barco ejerza en él la misma atracción. Cousteau decide enviar el Polaris a una de las lagunas que parece una verdadera maternidad. El Polaris, con todas las cámaras a punto, utiliza el viento dominante para dejarse llevar en silencio hacia las madres que amamantan a sus pequeños. Para alimentar a sus vallenatos, la madre se inclina sobre el flanco con una aleta pectoral levantada verticalmente hacia arriba. De este modo, ofrece las mamas a su hijo. Esta posición permite a los vallenatos mamar respirando en la superficie. La madre, después de haber alimentado a su vallenato, aprovechará el ascenso de la marea para alejarse. El Polaris, con el motor parado, no puede manejarse. Pero el vallenato se dirige hacia el casco del Polaris que confunde con el cuerpo materno. Entonces, la madre da un brusco giro para recuperar a su pequeño, luego le empuja delante de ella para alejarlo del barco. Durante este encuentro entre el Polaris y un vallenato, no he podido dejar de pensar en la época en la que un incidente semejante habría terminado de un modo bien distinto. El incentivo de las ganancias provocó una matanza sin control que se inició en 1857. En 1937 sólo quedaban unas docenas de ballenas del desierto. Fue sólo entonces cuando se protegieron oficialmente con la imprecisa condición de que si la especie se recuperaba podrían cazarse de nuevo, aunque dentro de límites razonables. De hecho, en virtud de la cláusula de excepción aborigen, los pueblos del Gran Norte fueron autorizados a cazar al año, pero nunca mataron más de 200. Deseamos crear otros vínculos con estos grandes mamíferos marinos. Tener contacto con su vida es aprender a conocerlos. Para conocerlos es necesario en primer lugar amarlos. Sólo hay un medio para entrar en contacto, conocer y amar verdaderamente una ballena de 35 toneladas. Es necesario haberla cabalgado al menos una vez en la vida en alta mar. de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. 20 de febrero en la bahía de Magdalena. Esta noche los submarinistas han trabajado en aguas claras en el exterior de la laguna. Han pescado unos pequeños crustáceos del género galatea de los que se alimentan las ballenas grises. Durante el día los encuentran en el fondo y se deleitan con ellos. Durante la noche estos crustáceos ascienden a la superficie para alimentarse o frezar. La ballena consume una cantidad prodigiosa de estas minúsculas criaturas, cada una de las cuales representa una diezmillonésima de su peso. ¿A qué profundidad extienden las ballenas para comer? El doctor Walker explica que se ignora qué profundidad pueden alcanzar las ballenas grises, pero probablemente no se sumergen más allá de los 200 metros para alimentarse de calamares o de sepias. Las ballenas grises viven en regiones muy distintas, así pues su alimentación es bastante variada. Su actitud en la laguna es extraña. A veces observan los alrededores con la cabeza fuera del agua como si acecharan una presa. Los ingleses dicen que hacen espionaje, spy hopping. En realidad excavan surcos en el fondo del agua para extraer del lodo pequeños crustáceos y moluscos con los que se deleitan. Luego se levantan sobre la cola para permitir que el alimento, filtrado por sus barbas, descienda hacia la garganta. Esta curiosa manera de comer aparece claramente en esta foto fija. Los pelícanos que giran constantemente alrededor de las ballenas nos han ayudado a localizarlas. Además, cuando Serge Fulon ve un pelícano que parecen apuros, se precipita en su ayuda. Pobre Serge. Incluso un pelícano puede desconfiar de las mejores intenciones. El pico de un pelícano es temible y Serge ha recibido un buen picotazo en la cabeza. ¿Qué es eso? Cuidado. Cuidado con el pico. Sobre todo el pico. Cuidado. Cuidado con el pico. Sujeten el pico. A bordo del calipso, el pelícano tolera las familiaridades de la tripulación, salvo las de su salvador, Sers. No es nada fácil. También entre los pelícanos, una buena acción no conduce necesariamente a la gratitud. El 22 de febrero, el doctor Walker y el ingeniero de sonido Lagorío salen para grabar con un hidrófono, las señales acústicas y las emisiones sonar de las ballenas grises. Es necesario obstinación y habilidad para captar sus crujidos y vocalizaciones. Además, la experiencia ha enseñado a las ballenas a mantener silencio cuando se sienten espiadas o amenazadas. Se puede escuchar cómo aumenta el sonido a medida que una madre y su pequeño se acercan. La ballena tiene que hablar con su vallenato en el agua turbia de la laguna. No se ven y si estuvieran separados, el pequeño, que todavía no se puede valer por sí mismo, estaría condenado a morir. La ballena, explica Walker, utiliza el sonar al entrar en la laguna donde no hay visibilidad. La ballena gris parece tener casi tanta facilidad en expresarse en su misterioso lenguaje como el hombre con el suyo. En un día de mal tiempo, nuestro amigo Ted Walker da una lección de inglés al doctor François. 24 de febrero, alzo el vuelo para echar una última mirada sobre la bahía de Soledad. Dentro de poco, las ballenas grises comenzarán su migración hacia el norte. El Polaris y el Calipso harán un recuento aproximado de las ballenas de las distintas lagunas. Antes de las matanzas cometidas por los balleneros, existían al menos 20.000 ballenas grises. A principio de siglo, quedaban menos de un centenar. Después de más de 40 años de protección, el grupo ha aumentado lentamente. Hoy hay de 10 a 15.000 ballenas en el Pacífico Oeste, donde la población parece haber encontrado su equilibrio. Cousteau ha pedido al piloto del avión y a todos aquellos que recuentan las ballenas, que cuenten también los cadáveres de los ballenatos para estimar la mortalidad infantil. Un bebé de ballena gris, al nacer, mide entre 3 metros y medio y 4 metros y medio de largo y pesa cerca de una tonelada. Tres meses después, es capaz de emprender su primer gran viaje hacia el norte. Entonces mide hasta 6 metros y pesa de 2 a 5 toneladas. La tasa de mortalidad entre los ballenatos es muy elevada. Son víctimas de las enfermedades y también de sus enemigos naturales, las orcas y los tiburones. La longevidad media de las ballenas es de casi medio siglo. Al contrario de lo que pasa en el mundo de los hombres, la mayoría de los animales salvajes obedecen una ley implacable. Si el ballenato, al nacer, sufre la menor anomalía, es condenado por su madre, rechazado por ella y muere. Sin embargo, una insidiosa amenaza pesa sobre la vida de las ballenas, así como sobre toda la naturaleza. Este nuevo peligro es la contaminación. El doctor Walker cree que para salvar las ballenas grises es necesario evitar toda nueva contaminación que podría ocasionar la explotación de estas lagunas. Antes no eran frecuentadas más que por algunos pescadores ocasionales, pero ahora una primera amenaza es la multiplicación de turistas. Cousteau recuerda, a propósito de esto, los daños provocados por las capas de petróleo, metales pesados y otros contaminantes que se extienden por las costas de California. Según nuestro amigo Ted, la contaminación privaría a las ballenas del alimento que consumen durante la invernación. La ballena gris es una reliquia de otra era, un verdadero fósil viviente. Es la más antigua de todas las ballenas. Ha visto cómo se reducía su hábitat año tras año. Apenas quedan tres o cuatro lagunas en las que pueda invernar. 28 de febrero. El piloto del avión de reconocimiento indica que un vallenato está varado en la arena a la entrada de la laguna. El doctor Walker y Philippe Cousteau van enseguida a examinarlo. A partir de la cantidad de heridas que le han infligido las gaviotas y otras aves marinas, el doctor cree que el vallenato probablemente se encalló hacia medianoche. Philippe Cousteau busca signos de vida. ¡He's alive! Dábiles, aunque indiscutibles reacciones, le llevan a pedir ayuda de urgencia al calipso. Calipso, atención calipso, el bebé ballena sigue vidondiado. Enviad gente, cuerdas y una red. Una ballena varada, fuera del agua, es rápidamente víctima del calor. Se deshidrata. El sol le quema la piel. Aplastada por su peso, tiene problemas para respirar. También puede suceder que, peligrosamente debilitada, se ahogue con la crecida de la marea. El vallenato parece experimentar alivio al ser rociado con esta agua, que solo tiene 15 grados y le proporciona un poco de frescor. Los hombres del equipo de salvamento, compasivos pero eficaces, empiezan a mover delicadamente al vallenato para hacerlo entrar en una red. Debe pesar una buena tonelada y media. Se trata de llevarlo hasta el agua donde flotará y será más fácil de manejar. Nuestros compañeros tienen tantas más esperanzas de reanimar al vallenato cuanto que durante toda la mañana el cielo ha estado nublado. Es posible que el animal no esté irremediablemente deshidratado. Chicos, chicos, tened cuidado con la aleta. Cuidado. Muy bien, chicos. Ok, chicos, vamos, todos juntos. Vamos, chicos. Tirad. Así. Fuerte, tirad. Qué esfuerzo para moverlo. Pero el equipo de salvamento no tiene un minuto que perder. Así, así va bien. Muy bien. Así. Ya está. Así. Eso es. Ahí. Un esfuerzo más. Más. Así. Así va bien. Eso. Eso. Un poco más. Vamos, un esfuerzo más. Así. Bien, ya está. Ya está bien así. El vallenato ha sido puesto a flote y rápidamente se le lleva hasta la embarcación anclada en aguas más profundas. Allí se le sujeta sólidamente y se le remolca con precauciones hasta el calipso que espera. Los salvadores ya le han dado un nombre. Le bautizan Jonás. Jonás, arrastrado por las fuertes corrientes de la marea creciente, debió desviarse hacia los bajíos, a donde su madre no pudo seguirlo. Cuando la marea se retiró, el vallenato y su madre ya no pudieron comunicarse. Ahora, ella busca a su pequeño por toda la laguna. El comandante Cousteau decide, a pesar de la amenaza de los tiburones, dejar sujeto el vallenato a la canoa durante la noche. Espero que la madre, quizá en su busca en algún lugar de la laguna, oirá sus desesperadas llamadas y vendrá hacia él. Primero de marzo, es el segundo día del salvamento de Jonás. Desgraciadamente, la madre del vallenato no ha venido esta noche. Ahora, es absolutamente necesario ocuparse de Jonás como podamos. Parece estar muy debilitado y hay que curar sus heridas. El doctor Walker improvisa con los medios de abordo un preparado que debe reemplazar la leche materna muy rica en grasas y en proteínas. El doctor cree que el vallenato saldrá bien parado si acepta este alimento al que no está acostumbrado. El calipso puede, como mucho, servir de puesto de socorro improvisado. Si Jonás, el vallenato huérfano, sobrevive, hemos decidido, el doctor Walker y yo, llevarlo a una estación oceanográfica mejor equipada para curarlo. Por primera vez en sus 23 años de biólogo, el doctor Walker se dispone a servir de padre adoptivo de un bebé de ballena gris. Un embudo y un tubo de caucho no sustituyen más que deficientemente a una madre ballena. Pero, ¿qué otra cosa se puede hacer? El doctor Walker y la tripulación del calipso esperan que Jonás, hambriento, consienta en comer. Este aparato para amamantar, muy improvisado, cumple en parte su papel, aunque no hay ningún medio para saber qué cantidad de alimento ha tomado finalmente el pequeño. El doctor Walker decide recurrir a un método más práctico. Aunque el calamar no forme parte, normalmente, del régimen de la ballena gris, es un alimento rico en proteínas y, para vivir, el vallenato debe alimentarse, incluso si es necesario atiborrarlo con la mano. El vínculo más fuerte entre el hombre y los mamíferos marinos es el alimento. Esta regla también se aplica a Jonás, que se agarra con todas sus fuerzas a la mano de su bienhecha. Philippe Cousteau examina la cincha que Maurice y Henri se apresuran en terminar. Con ella, Jonás podrá tener una gran libertad de movimientos mientras recupera fuerzas. Por el momento, el animal es izado suavemente hasta el puente de Popa del Calipso para que el doctor Walker le examine y desinfecte sus heridas. La capa de grasa que protege una ballena es tan espesa que, para oír su corazón, el estetoscopio del doctor Walker no es de gran ayuda. Ted Walker se preocupa por las heridas del animal. Los frágiles labios que protegen las barbas han sido desgarrados por los pájaros marinos. Luego, el doctor sigue el ritmo respiratorio del vallelito, observando el orificio nasal. Finalmente, aplica a las heridas más graves un antibiótico mezclado con una grasa de silicona. Ahora, la tripulación del calipso se apresura para rodear el cuerpo del herido con una cincha especialmente confeccionada para él. Ahora se trata de actuar deprisa. Fuera del agua, el propio peso de la ballena comprime sus órganos internos y puede morir si la operación se prolonga. Mientras echamos al agua a Jonas, me pregunto hasta qué punto el tratamiento resultará eficaz. Nuestro protegido se reanima visiblemente, pero he observado que tiene problemas para conservar el equilibrio en la ligera corriente de la marea. Jonas, el joven huérfano, luchaba por su vida con esmero y nosotros habíamos hecho todo lo que estaba en nuestras manos. Tendrá asegurada una vigilancia durante toda la noche y para lo demás, solo podemos dejar actuar a la naturaleza. Poco antes de las tres de la madrugada se releva al hombre de guardia. Siempre hay un fusil dispuesto a disparar sobre los tiburones. Hasta ahora todo va bien. El comandante Keillard explica que a las tres de la madrugada fue despertado por canoé y se dirigió a la popa. Se sorprendió al ver el vallenato de espalda y parecía tener dificultades para respirar. Pocos minutos después, Jonas murió. No podíamos hacer nada más. Era un caso sin esperanza. Solo los pelícanos han venido a un último adiós. A bordo, todos han participado en el salvamento. Todos se han acerrado a una excesiva esperanza. Jonas ha muerto. La tripulación del Calipso no oculta su tristeza y su decepción. No podíamos hacer nada más. No podíamos hacer nada más. Me espera más. El momento de irse ha llegado. Las ballenas más viejas, las que conocen el camino, pasan delante y el gran grupo las sigue. Destino el Océano Ártico, 5.000 millas más allá del horizonte. Las ballenas del desierto se ponen en marcha. Incluso las más jóvenes, aquellas que han tenido la suerte de sobrevivir, parten intrépidamente hacia las aguas glaciales del norte en su primer gran viaje. Las ballenas del desierto se han ido, pero regresarán. Y durante años, regresarán. Reiniciarán aquí la gran aventura de su vida. Si el hombre, sin embargo, mantiene este santuario en el estado en el que se encontraba cuando le dio su nombre, la Bahía de Soledad. La Bahía de Soledad. La Bahía de Soledad. La Bahía de Soledad.